Homologaciones Igualación o comparación de una cosa con otra por tener ambas en común características referidas a su naturaleza, función o clase. Acción de homologar Registro o comprobación oficial del resultado de una prueba deportiva u otra actividad de acuerdo con la normativa adecuada. Suscríbete y dale a like para más vídeos.